Hola YouTube, soy Saiter, aquí traiéndoles un nuevo tutorial para Mac y bueno pues en esta ocasión vendré mostrándoles las diferentes formas en las que podemos forzar el cierre de algunas aplicaciones, de algunas páginas y es que bueno, Microsoft en Windows también suele tener muchos problemas de este tipo algunas veces los programas, las aplicaciones o las páginas suelen congelarse y pues bueno, Mac no es la excepción también existen este tipo de bugs en este sistema operativo y pues hoy les vendré mostrando a cómo poder forzar el cierre de las aplicaciones en caso de que tuvieran pues algún problema bien pues esto suele pasar cuando en tu computadora hay mucho intercambio de datos o pues simplemente muchos programas abiertos y pueden corromperse las aplicaciones en tu Mac pueden corromperse y pues bueno esto puede provocar que tu Mac se pasme, se trabe por un momento por así decirlo y pues bueno para esto existen dos diferentes, bueno existen más de dos formas pero yo les enseñaré las más básicas que pues bueno son irse a la manzanita y en la parte de aquí está la opción de forzar salida vamos a dar clic ahí y ahí podemos ver todas las aplicaciones que se están corriendo en este momento y pues fácilmente podemos seleccionarla y forzar salida nos va a preguntar que si estamos seguros de que queremos forzar salida vamos a ponerle forzar y automáticamente se cierra forzar salida, forzar, ahí lo tienen y bueno pues esa es una de las formas para poder forzar el cierre de algunas aplicaciones la otra forma es cuando su finder se llega a trabarse y no responde cuando tú le picas a la manzanita tampoco te da este menú desplegable y pero bueno pues como pueden ver aquí tenemos el comando que es las teclas alt, cmd y la tecla de escape si seguimos ese comando nos va a aparecer esta misma ventana que les había mostrado anteriormente y funciona prácticamente igual nosotros seleccionamos la aplicación que nos esté dando problemas y vamos a darle igualmente en forzar salida y aceptar, forzar salida y pues es una forma muy fácil, rápida y sencilla de poder cerrar aplicaciones sin tener que reiniciar nuestra Mac bueno amigos pues sería todo por el momento un tutorial muy corto, práctico, rápido y sencillo nos vemos en el próximo video ya saben comentar, puntuar, suscribirse, seguirme en Twitter en Facebook también me pueden agregar les dejaré el link en la descripción del video hay cualquier duda pues pueden publicar su pregunta yo les contestaré aunque muchos de ustedes también suelen responderse dentro de la misma página de Facebook de la oficial y bueno pues ya saben comentar, puntuar, suscribirse y nos vemos en el próximo video hasta luego